El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos El destino del mundo libre está en sus manos Gracias.